El delantero de la selección peruana, Jean-Luc Calapadula, regresó esta tarde a Italia para unirse al Benevento de la Serie B, pero antes dejó un mensaje para todos los hinchas de Labicolor. A través de sus redes sociales, Calapadula mostró la indumentaria que utilizó en el choque ante Brasil en Recife. Ahora, no solo lució un protector facial, sino también un protector bucal, el cual usa desde que sufrió un rodillazo en la cara por parte del venezolano Tomás Rincón en el Perú vs Venezuela. Labagol también sigue usando la canillera con colores rojo y blanco desde su época en el pescara de la Serie B de Italia. Arriba Perú fue el breve mensaje de Labadula, quien jugó de titular ante Venezuela y Brasil, aunque en los dos partidos no tuvo fortuna de cara al gol. Jean-Luc Calapadula regresó a Italia, pero antes pidió a los hinchas que sigan confiando en la selección peruana. ¿Qué conclusión se puede sacar de esta fecha triple, Jean-Luc? No, puedo decir que hemos sumado cuatro puntos más y ayer fue un partido muy difícil para todos y tenemos que seguir adelante porque tenemos la posibilidad de clasificarnos al Mundial. Exactamente, y tenemos que luchar hasta el final. ¿Te quedas satisfecho con esta fecha triple? Me sería gustado ganar también ayer, pero eso no me ha podido pasar por hoy. Podemos aprender mucho de lo que pasó ayer y tenemos que seguir adelante. ¿Qué crees que se siente que mejoraban a ganarme a Chile? No, yo creo que con este grupo podemos lograr cualquier objetivo. Tenemos que creer en todo lo que hacemos. Muchas gracias, muchas gracias, señor. Muchas gracias, Luca. Agradecer, agradecer a toda la gente por todo lo que me da, todo el cariño. Siempre quiero agradecer a todo el Perú, todo el Perú. Muchas gracias. Saludos para nuestros amigos Carlos P.S. Eber Jesús Pantoja Ruiz. 1A Mateo Mendoza Tello. Y Jean Jurado Baltazar.